Jefe de prensa de Gustavo P. tropezar picada en el escándalo de acoso laboral de Juan Morris. Salieron a la luz las declaraciones de la exsecretaria de Morris, las cuales se suman a las denuncias de las directivas de LTVC. Era un jefe de exceso. Un nuevo episodio se suma a las denuncias por acoso laboral de las directivas de señal de Colombia y Canal Institucional, que afirmaron ser víctimas de malos tratos por parte del subgerente del Sistema de Medios Públicos LTVC, Holman Morris. Se trata de María Paula Fonseca, actual jefe de prensa del presidente Gustavo Petro, que estuvo implicada en propiciar las intimidaciones contra algunos miembros de izquierda que sostenían diferencias con Morris. Carolina Valencia, exsecretaria de Morris, durante su periodo como concejal de Bogotá de 2016 a 2019, habló ante los micrófonos de Caracol Radio para señalar a María Paula Fonseca de haber hecho un exhaustivo seguimiento contra algunos contradictores de Morris. Ella también hacía parte de la persecución y el acoso contra las feministas, contra Sara, contra Juana, contra Ángela María Robledo, contra Moisés Nincodaza, contra Andrés Hernández. De acuerdo con la denuncia de Valencia, Fonseca tenía unas carpetas con perfiles de varios integrantes de la Colombia Humana, a las que recurrían para iniciar campañas negras contra aquellas que iban en contravía de los ideales del subgerente. Ellos pedían a cada uno, usted vigila a Ángela María, usted vigila a la gente. Y teníamos carpetas, incluso hasta Patricia Casas, que posteaba Patricia Casas, que decía Patricia Casas, y era una locura porque había una carpeta para cada persona. La información y material recolectado funcionaba después para editarlo y desprestigiar a las presuntas víctimas. Él tenía a sus chicos que le hacían sus, editaban videos, ponían cosas que cortaban trozos de frases que decía la gente para que quedaran mal. Eran las evidencias de que Juana o Sara decían algo malo, entonces era muy como él en Conoay, relató Valencia al medio citado. La exfuncionaria aseguró que María Paula Fonseca es una antigua amiga de Morris y que acostumbraba a transmitirle lo que decían los empleados. Ella hizo sus prácticas de la universidad en contravía y es muy cercana a la familia Morris. Siempre ha sido una defensora de Holmes. Nadie es amigo de nadie, somos compañeros y nada más lo aprendí después. Ella era mi confidente y yo era su confidente, pero todo lo que yo le contaba a ella de mi proceso de salud, de mi proceso con el sindicato, ella se lo transmitía a Holman en ese sentido. Ella traicionó mi amistad. Según el testimonio de Valencia, María Paula Fonseca tuvo que defenderla de los malos tratos que recibía por parte de Morris cuando funcía como secretaria del Funcionario. Siempre se ha dado cuenta del trato que Holman le da a las mujeres. De hecho, ella seguramente lo va a negar. Pero ella me defendía cuando Holman me gritaba o me trataba mal. Ella le decía a Holman. Ella es una mujer también. No la trates así o no le hables así a Carito, sostuvo Valencia en Caracol Radio. Fue la responsable de que más adelante se presentó de todo el abuso y de todo la cosa del que Holman quería irme a esa oficina. Añadió la secretaria al medio citado. Valencia afirmó que a sus funciones como secretaria de Holman, contratada por el distrito, le añadía a tareas del hogar. Yo era su mano derecha. Empecé a pagar los servicios de la casa y Patricia Casas, la administración de la casa, el alquiler del apartamento donde vivía. La pensión de los niños. Vaya cómpleme un desodorante. Vaya cómpleme un omeprazol porque tengo gastritis. Vaya tráigame el desayuno. La ex secretaria indicó que su jefe era de excesos, pues era recurrente en las fiestas o encuentros sociales en cortadas laborales. Nunca lo vi consumir drogas, pero sí sabía que lo hacía. Alcohol, sí. Era un jefe de excesos. Un jefe que los viernes podíamos salir a almorzar y ya volvíamos nunca más a la oficina, porque después del almuerzo venía el postre. Después del postre, venían los traguitos. Era divertido al principio, pero luego se convirtió en una obligación. Él muchas veces se enojó conmigo porque no me quedaba en las parrandas. Boris, por su parte, salió a la cara vía X frente a las acusaciones de las que ha sido objeto recientemente. Ante los ataques recientes a mi buen nombre en las últimas horas, solo quiero decir, ni serán los primeros ni serán los últimos. Durante más de 30 años en este país he soportado todo tipo de acusaciones, campañas de desprestigio, persecución criminal, titulares que me achacan delitos. Y hasta el día de hoy, nunca un fiscal de la nación ha encontrado méritos para abrir una sola investigación. Nunca ha estado frente a un juez de la república.